Una revisión integral de las diversas áreas de la Administración Central y de las unidades académicas para optimizar los recursos disponibles e incrementar los ingresos propios es la estrategia a seguir para implementar el Plan de Optimización de Recursos Institucionales, informó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerraliera. Y medidas que vamos a tomar en algunos aspectos institucionales y que reflejan inversiones de montos para garantizar avances en las diferentes áreas de la universidad. Quiero decirles que estamos en este Plan de Optimización, bueno, pues alcanzar un nivel de administración adecuado con un impacto mayor, donde vamos a tener una revisión integral de las diversas áreas de la Administración Central y de las unidades académicas para optimizar los recursos disponibles e incrementar los ingresos propios. En conferencia de prensa con medios de comunicación, el rector dio a conocer las acciones a realizarse, entre las que destaca la revisión de programas como Profapi, Profiep, doctores jóvenes, así como movilidad estudiantil, becas al desempeño, Romep y descargas docentes, y aclaró que un Plan de Optimización de Recursos es diferente a un Plan de Austeridad. Sin renunciar a lo que es este proceso de la calidad, sí garantizar nosotros que haya calidad o formación integral, pero además que el impacto sea el esperado y que exista también una transparencia adecuada, que la tenemos, pero sí es necesario hacer un recuento de los años anteriores para tener indicadores actualizados. En la Administración Central hablamos de optimización de recursos humanos, financieros, consumibles, servicios, etc. En vinculación, la prestación de servicios y transferencia de resultados de investigación. Es muy importante decirle que la universidad está hasta el cierre de año en un décimo lugar con el número de patentes solicitadas. Una patente es una marca que se registra y que le permite a la universidad tener ingresos propios, que son de gran ayuda al complemento del presupuesto federal y estatal. Y también, en lo laboral, las nuevas contrataciones y prestaciones. Precisó que ya se inició la revisión para obtener el diagnóstico correspondiente en programas como el de fomento y apoyo a proyectos de investigación Profapi, donde actualmente hay una bolsa de 36 millones de pesos para este año, por lo que se revisará la pertinencia del apoyo planteado, que lo reciban docentes que estén dedicados de manera integral a la educación. Se revisarán los resultados de las investigaciones realizadas y el impacto en la habilitación de jóvenes y si esas investigaciones han generado patentes e ingresos de recursos a la institución. Vamos a asegurarnos de la pertinencia y la renovación, reoxigenación en aquellos términos de la convocatoria para que estos recursos lleguen a quien deben de llegar. ¿A quiénes deben de llegar? A los maestros que están en las aulas, en el laboratorio, a los maestros que tienen dos o tres muchachos trabajando en proyectos de investigación, a los maestros que están impulsando a estos muchachos para convencerlos de que realicen maestría o doctorado y es en ese sentido donde nosotros vamos a tener en las próximas semanas o meses ese diagnóstico y vamos a tomar las medidas al respecto. El rector estableció también los resultados que se esperan obtener de este plan de optimización de recursos. Asegurar que los resultados de investigación y los estudios de posgrado lo realice la planta docente. Para quienes alguna vez se han soñado con ser investigadores, es muchas veces un trabajo muy difícil para el maestro que esté en el aula, en el laboratorio. Si realiza una investigación necesita un trabajo de laboratorio, se necesitan reactivos, no podemos comprarlo con nuestro salario de maestro. Se necesita equipo muy costoso, se necesita la dedicación más allá de tus horas que te paga la institución. Y bueno, pues nosotros queremos que ese recurso pueda llegar precisamente a esos maestros que están muy comprometidos. Queremos también con esto garantizar la transferencia del conocimiento y la prestación de servicios profesionales que nos generen ingresos a la universidad. Está muy bien una medalla, un diploma, pero también queremos que atrás de esa medalla y de ese diploma pueda ingresar un recurso a la universidad, que en el último año, si mal no recuerdo, fue de cerca de 200 millones lo generado, que nos puede ayudar, si hablamos así en términos curvos, de esos 200 millones para pagar un mes de salario. Con imágenes de Anel Labrada, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!